¿Tienes sed? Te cuento una cosa, ya traemos un alto grado de deshidratación. Cuando nuestro cuerpo nos avisa que tenemos sed, es porque ya estamos bastante deshidratados. ¿Y qué causa la deshidratación? Un montón de cosas que luego no nos damos cuenta que puede ser falta de agua en nuestro organismo. ¿Cómo qué? No pienso claro, no me puedo concentrar, me duele la cabeza, tengo dolores musculares y además estoy cansada o cansado. Tengo muchos antojos, muchos antojos y quiero comer. Mucho de esto tiene que ver solo con deshidratación y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuánta agua debo tomar? Bueno, tan malo es no tomar agua como tomar demasiada agua porque se nos van los minerales, el potasio, electrolitos, muchas cosas. Entonces, dependiendo de tu estatura, dependiendo del lugar donde vives, de tu peso, si hace mucho calor, pero tienes que ver la ingesta de agua que sea mejor para ti para evitar todos estos síntomas que te acabo de mencionar. Porque sin duda la deshidratación es una causa muy común, pero muy silenciosa porque no estamos conscientes que muchas de estas aflicciones pueden ser por causa de la deshidratación y por falta de agua. Así que les recomiendo que tomen agua todos los días. No cuenta el café y por supuesto tampoco los refrescos. Espero que estos tips te sirvan y nos vemos en la siguiente cápsula de San Ando Ando. Bye. Gracias. Gracias.